Productividad, precisión, eficiencia y una alta tecnología es lo que la Yisumi FF300 tiene para aportar a nuestra planta o taller. El día de hoy me encuentro con Diego Miguel González, que nos va a platicar sobre esta máquina de inyección de plástico. Hola Diego Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? También muy bien, Diego. Oye, cuéntanos sobre esta Yisumi que tenemos aquí detrás de nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta máquina es eléctrica, es una máquina híbrida porque cuenta con una bomba hidráulica para el manejo de los cores de la máquina y el botador. Y todo lo demás del sistema mecánico se maneja con servomotores. Entonces es una máquina bastante rápida que se puede utilizar en varios mercados. Y bueno, y al ser tan rápido también nos ayuda a incrementar nuestra productividad, ¿no? Es correcto. Ahorita con el sistema que tiene de servomotores en la parte de las rodilleras podemos manejar velocidades muy altas, acelerar la producción y al mismo tiempo entrar en muchos de los mercados. Oye, por decir, ahorita con esta lapicera que se está haciendo en este momento, ¿cuál es la velocidad que nos da la máquina? ¿Cuántos podemos hacer en un día? Bueno, para la producción en esta máquina con este molde, el tiempo ciclo que tenemos es de 37 segundos y podemos hacer aproximadamente entre 4.500 y 5.000 piezas en un turno de 24 horas, trabajando los tres turnos. Oye, ¿y cómo es la precisión que nos da este moldeo por inyección? Bueno, la precisión te la da al momento de ejercer la fuerza de cierre, que es uniforme en toda el área de la máquina. Al ser de rodilleras lo que hace es presionar en la parte central y ahora sí que dispersarlo a todo alrededor para garantizar el cierre del molde. Y esta es una máquina que podemos personalizar a las necesidades que tenemos nosotros en nuestra industria, ¿no? Es correcto, claro que sí. Bueno, al ser una máquina eléctrica tiene una limitante, que el tonelaje máximo que se maneja en estas es de 450 toneladas. ¿Por qué? Porque más arriba de esa capacidad de fuerza de cierre lo que necesitaríamos son motores muy grandes. Entonces, está limitada en este aspecto, pero puedes escoger entre tres variantes lo que es el peso del disparo, que es lo que define el tamaño de esta máquina. Entonces, podemos inyectar hasta 2 kilogramos de plástico con esta máquina. Oye, ¿y en qué industrias es más utilizada esta máquina? Esa es muy buena pregunta, porque esta máquina se puede utilizar en el sector alimenticio y en la parte farmacéutica. Como es muy limpio el sistema, no requiere tanto cuidado como una máquina hidráulica. No tenemos el chorreo de aceite en las rodilleras, no tenemos ese desgaste que se puede presentar en la parte de las correderas por la falta de lubricación. Esta máquina en especial utiliza lo que es grasa de grado alimenticio para la lubricación de todo el sistema. Esto nos permite que esté en espacios confinados o cuartos limpios. ¿Cuál es tu característica favorita de esta máquina? La verdad, para mí lo que me encanta es la velocidad con la que puede abrir y cerrar las platinas. Es muy rápida y es muy silenciosa. Por lo mismo de que es híbrida, aunque pongas a trabajar el motor hidráulico para activar los cores, casi no se escucha. Entonces, la puedes tener en un cuarto limpio, en un área cerrada y no tienes ningún inconveniente. Sí, de hecho, nosotros que estamos teniendo la entrevista con la máquina atrás, no se escucha nada. Es correcto. Bueno, Diego, Miguel, muchísimas gracias. Antes de terminar esta entrevista, ¿hay algo más que te gustaría comentarle a nuestra audiencia? Bueno, este tipo de máquinas, la verdad, el uso que se tiene en todos los sectores puede aprovecharse por la gran precisión que tiene. Además de que los componentes que nosotros utilizamos en la fabricación de esta máquina, bueno, los que maneja Yisumi, son genéricos. Se pueden encontrar aquí en México con gran facilidad y se pueden homologar con algunas de las marcas que se manejan aquí localmente. Es una gran ventaja a comparación de las otras máquinas, de otros proveedores. De otros proveedores. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, amigos, si quieren ver más videos de Yisumi, vayan a mtdcnc.com. Gracias, Diego.